Chiqui chicos, vamos a jugar Roblox Vamos a jugar el lobby de las bicicletas Ya, aquí vamos A ver Uy, recién me veo cuenta que me parezco a Ricky Limón O sea, mi personaje de Roblox Recién me veo cuenta que me parezco a Ricky Limón Ya, seguimos jugando ¡Gracias!